Cuando él me besa, pierdo la cabeza, te lo juro, te lo juro Como me provoca, su nombre en mi boca, te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga No se toca, no se toca, ese hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca Te lo juro que este amor nadie me lo roba Palmas Y las palmas arriba, 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 arriba Cuando él me abraza, no se que me pasa, te lo juro, te lo juro Siento sus caricias, como me embriza, te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga No se toca, se mira y no se toca Este hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca Te lo juro que este amor nadie me lo roba No se toca, se mira y no se toca Este hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca